qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien nuevo vídeo de siciliano en su taller vídeo de lunes comenzando la semana no es la charlita que tenemos cotidianamente pero bueno saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido 09 michael cobursa tito juanqui juanpi zapito dalton bueno el querido adriano querido adriano track gaston montenegro entre tantos otros amigos que están siempre apoyando brindando sus conocimientos el amigo rubén el amigo cobursa jonathan jonathan notó que le estoy pegando de a poco una restauradita que tanto pidieron a la barbero número 0 muchos no lo notaron pese a hacer el reclamo correspondiente pero de a poco va tomando un poco de vida nuevamente ya le voy a poner las mordazas que la saqué yo por una cuestión de funcionabilidad a unas tareas que tenía que realizar y la saqué y me siguió siendo funcional así así que después la voy a poner parece que no pero se ganan unos 10 milímetros más de apertura si bien no es lo correcto pero generalmente como yo con un trapito sobre la morsa al momento de apretar o con una correa de distribución suelo hacer dos separadores para no marcar determinadas piezas la verdad que me funcionó así después bueno en otra área en una número 2 y una número 5 notado que las morsas las morsas a los tornillos de banco tienen bastantes adeptos una herramienta que es bastante querida yo recuerdo que esta una vez la monté sobre el banco estaba desarrollando justamente un vídeo para el canal me faltaba una mano todavía estaba medio nuevito en esto de hacer vídeos y filmar y determinadas cuestiones recuerdo que era el anterior celular y muy elemental y tenía que pararlo para montar otra parte no me acuerdo si estaba desarrollando un vídeo de instalaciones eléctricas de armado de cajas determinadas cuestiones o determinadas situaciones que uno se podía encontrar en los domicilios y nada lo estaba ejemplificando armando y desarmando los bastidores detrás de cámara no los tenía armados previamente y bueno me acuerdo que se me ponía pausa se me quedaba todo separado hasta que me fui familiarizando un poco con el tema de cómo grabar si bien estoy lejos de hacer un vídeo cheto pero fue tomando una dinámica una forma y de hecho llegamos hasta donde llegamos siendo la cantidad que somos con la onda que hay entre los amigos del canal me fui por las ramas como mi costumbre pero como es una charlita distendida charlita de taller ya en este momento seis y media de la tarde cuando uno ya empieza a aflojar las manos como le digo yo a dejar las herramientas ya es como que empieza a trabajar a otro ritmo si bien ya tenemos cerrada las tareas hasta ahora pero en caso de estar desarrollando alguna cuestión a esta hora es como que si es una tarea compleja la dejamos para mañana dado que todos van a coincidir conmigo o los amigos que trabajan en este tipo de cosas llega una determinada hora que conviene no agarrar determinadas cuestiones dado que estamos muy cerca del cansancio de la fatiga y por ahí lo que tendríamos que desarrollar en una hora una hora y media lo terminamos haciendo en cuatro cuatro horas y la verdad por ahí no está bien los resultados no son buenos la vista ya está cansada entonces todo se deja para mañana ahora es hora de acomodar las herramientas tomar algún mate los amigos que toman mate yo particularmente tomo mate té algún café depende lo que compre en el momento así que bueno hoy fue un día de plomería me hubiese gustado desarrollar ese vídeo no se me pudo dar la situación de grabar el contenido dado que bueno estuve trabajando en un baño chico el problema que tenía este cliente es que entraba al baño y notaba la presencia de olores cloacales bueno me llamó para ver si se lo podía resolver después de hacer una una inspección llamémosle de mirar que es lo clásico siempre mirar el tema de la cámara pileta la cámara pileta de patio que esté con agua que esté cumpliendo a modo de sifón de los sanitarios que generalmente se encuentra ahí el problema pero bueno buscando buscando estaba todo bien pero abrí el lavatorio y noté que el agua no volcaba dentro de lo que es la cámara pileta el baño había sufrido varias modificaciones en fin la pileta del lavatorio marchaba directamente en dirección a la cocina y del caño de la cocina se iban por el mismo caño pero sin pasar por lo que sería el sifón entonces bueno evidentemente por ahí estaba retornando le puse la tapa a la bacha para verificar que los olores cesen verdaderamente estaba ahí el problema dónde está lo interesante de esto tan o porque no estás contando nada nada nuevo nada que no sepamos lo interesante hubiese sido poder mostrar cómo incorporé un sifón en esa situación dado que es un lavatorio con su correspondiente pie y el caño viaja por ahí si tendríamos la salida contra la pared o sea a 90 grados con respecto a lo que sería el desagote es sencillo porque pese a la necesidad de cambiar algunos diámetros y demás se incorpora un sifón y se acabó el problema todos todos los hemos realizado en alguna en alguna situación es más se puede incorporar algún algún sifón en 40 milímetros que es el diámetro de la descarga pero no tenía esa posibilidad incluso era un caño de plomo así que bueno desmonte todo lo que sería el lavatorio y con un fuelle corrugado con un fuelle corrugado que previamente monté en el caño de plomo hice un sifón saliendo por una especie de reducto una especie de hueco que tiene el pie y pudiendo dejar una s o sea imagínense tendría que haber buscado elementos para graficar pero vieron que la charlita va tomando forma a veces uno no tiene contempladas imagínense que este sería el caño con mucha imaginación caño de descarga acá arriba iría el lavatorio bueno lo que yo hice fue cortarlo a una distancia determinada que previamente medir abriendo y dibujando con el fuelle el sifón que necesitaba incorporar lo acople y hice una s y volví a conectarlo quedando obviamente el fuelle lleno de agua y obrando de sifón como la rotación de esa agua es prácticamente constante va a trabajar bien de hecho mejoró mejoró muchísimo o sea los olores desaparecieron porque el problema estaba sectorizado en ese sanitario así que bueno lo logré resolver dejando satisfecho al cliente pero estaba lindo para filmarlo porque era un contenido poco visto poco desarrollado pero no se daban las circunstancias porque estaba el cliente ahí estaba el cliente encima no se veía muy solidario al momento de permitir filmar y bueno nada termino de desarrollar eso compro los dos flexibles para cambiarlo el flexible anterior tenía una campanita muy prolijamente puesta que es la que traen los flexibles habitualmente a todo eso el cliente me dice si le puedo cambiar los flexibles porque nota de vez en cuando unas gotitas de agua no bueno verifique que no sea que viene de arriba porque es raro que los flexibles pierda es raro si no hubo movimiento si no fueron sacados si no se pudrieron las gomas que eran arandelas de plástico por la foto que me mandó me di cuenta que el problema no era ese pero sin poder verlos la situación en el lugar le dije si cómprate los que yo te los cambio cuando voy a desarrollar la tarea bueno los compró saqué los flexibles cuando saco la campanita que les digo contra la pared había una abrazadera que estaba haciendo la abrazadera en el codo bueno algún plomero al momento de armar los sanitarios apretó un poco de más el flexible del lado macho y rajó el codo de bronce que estaba porque lo cambié montado en la pared o sea apretó un poquito de más se le rajó para poder apretarlo le puso una abrazadera hubiese estado bueno que saque el flexible lo suelde y después lo arme nuevamente pero bueno nada yo picando lo mínimo logré meter el soplete y soldarlo no es una tarea sencilla pero no es una tarea imposible después voy a ver porque estuve haciendo algunos vídeos cortitos de esos de 15 20 segundos tengo que ver qué es lo que grabé y luego subo ustedes ya están en contexto así que si les aparece el videito van a saber de qué estamos hablando en esa reparación que fue cuando llegué y decidí después de algunas cuestiones que realicé en el taller secar las herramientas porque al momento de sacar el flexible si bien las llaves de paso cerraban perfecto y uno hizo las maniobras pertinentes para que no quede agua en la cañería pero siempre un poquito queda las herramientas que estaban en el piso se mojaron bueno la oxidación en algunas de ellas no tardó y bueno al oxidarse la cabeza de culebra decidí pasarle el cepillo y ahí fue cuando dije tengo que hacer la charlita con los muchachos si bien no es la charlita porque no hay un tema definido pero está bueno hacer estos vídeos así estando en contacto con ustedes bueno le pasé el cepillo como es mi costumbre la humedecí en aceite para que quede un poquito protegida es una cuestión de uno pero la volví a dejar para que ande por los montes a la cabeza de culero quería agradecerles el apoyo a los amigos que miraron el apoyo la participación el apoyo tácitamente porque a veces hay que explicar cosas que son obvias no yo digo el apoyo y saltan los haters haters los insoportables que por ahí no tienen demasiado nada que hacer y bueno no tienen demasiado que hacer tan o sería la frase y se dedican a mirar el contenido pero no para aportar sino para criticar no lo hacen en los comentarios porque yo no borro nada entre paréntesis el abrazo y el apoyo al querido amigo Gregorio que igual que el querido amigo Miguel que sufrieron la censura en canales que ya todos conocemos uno es un canal de infomerciales propiamente dicho y el otro es un canal que trata de hacer tutoriales de plomería, electricidad, desarme de cosas varias y estupideces cotidianas eso es el canal de el querido Pantriste o querido el personaje de acá del canal Pantriste el real obviamente no es ningún querido y es un ser completamente despreciable y la verdad que no merece el más mínimo respeto de mi parte hacia un tipo así pero bueno el querido amigo Gregorio ha sufrido la censura en el canal de infomerciales se ve que quiso dar una explicación o poner blancos sobre oscuros algunos temas que el infomerciante toca de oídos pero muy muy de oídos y verdaderamente piensa que sabe y no sabe pero bueno nada el apoyo al querido amigo excelente el vídeo de la estufa espectacular como tantos otros vídeos no pero con tres elementos básicos tres elementos cotidianos desarrolló una estufita que a mucha gente que no son las que miran esos canales son gente que por ahí están más en lo cotidiano más en lo de andar día a día la gente que se levanta y circunstancialmente se le acabó la garrafa así nomás bueno pueden elaborarse una garrafa una garrafita una estufita para bueno que estos días que se avecinan de frío sean más llevaderos porque no el abrazo el abrazo al querido Miguel también siempre siempre la mejor bueno me olvidé lo que estaba diciendo les quería agradecer dado que el domingo en la mañana liberé dos charlitas yo les llamo charlitas del pasado muchos pueden decir que si es un plagio del programa que vos escuchas de dolina que tiene las venganzas del pasado si si porque me gusta me gusta recuperar cuando me parece una buena idea tomarla como muchas personas y me lo han hecho saber a través de las redes o acá mismo en los comentarios toman alguna idea válida de mi parte y la ponen en práctica o sea no hay nada más lindo que algo que uno dice y vuelca con dedicación y cariño llegue a determinadas personas y esas personas tomen el contenido y lo quieran poner en práctica por eso yo me cuido a veces de determinadas cosas porque sé que mucha gente no lo digo por mí lo digo también por otros canales que hacen contenido serio por afán de ahorrarse una mano de obra de un técnico de un gasista de un plomero miran videitos y ponen en práctica por eso me cuido como fue el caso del famoso caso de la prueba de aislaciones en herramientas que el que está medio incursionando pero tiene el bichito de la curiosidad y por ahí ve los elementos le resultan familiares quizás uno por los años que hace que está en un tema no estoy siendo autorreferente simplemente estoy poniendo en contexto por los años que hace que uno trabaja un tema o trabaja en un oficio hace que las cosas parezcan fáciles y no es así yo me acuerdo por ejemplo cuando tenía siete o ocho años en la escuela primaria donde yo iba había un plomero que trabajaba para la cooperadora que incluso me acuerdo del apellido que después posteriormente a lo largo a lo largo de mi vida lo he cruzado en trabajos fue un gran amigo gran amigo salvando las distancias pero estoy hablando de Ricardo Ruiz muy conocido acá en AEDO ya jubilado estoy para jubilarme yo Ricardo Ruiz ya está jubilado pero un maestro de la plomería y del trabajo bien terminado porque una cosa es saber de plomería y otra cosa es desarrollar un trabajo y que uno lo mire, busque el error y no lo encuentre yo lo veía a Ricardo Ruiz cuando por ahí circunstancialmente en la primaria iba al baño en aquella época eran todos caños de plomo caños hidrobrón por ahí algún pedacito y lo veía y me parecía una estupidez a los ocho, nueve, diez años verlo soldar me parecía una estupidez digo eso yo lo puedo hacer y no era así, no era así es la maestría con la que el tipo movía las manos que dejaban, arrojaban esos resultados visuales pero no es nada sencillo y menos soldando plomo que generalmente en estas épocas el plomo ya está completamente completamente avejentado envejecido pasado de época y el punto de fusión del plomo se viene muy por debajo del del estaño entonces qué va a pasar se va a derretir todo el plomo y todavía no le vamos a poder anexar el aporte de estaño para soldarlo siempre digo lo mismo pero bueno el estaño, el estaño, la plata generalmente van muy bien y no hay ningún tipo de problema para los plomeros, los técnicos que están comenzando comenzando a soldar dado que en el hidrobrón va a cambiar de color se va a pasar de temperatura pero no se va a derretir mal que mal por capilaridad lo van a terminar soldando pero en el plomo no había llamémosle un changui estaba un grado la fusión y el otro se derretía así nomás no había mucha vuelta y los que vimos a todos esos maestros de la plomería de la muy antigua recontra antigua escuela nos dio lugar a nosotros los de la antigua escuela me fui por las ramas como es mi costumbre pero a que iba con todo esto que yo tengo subidas algunas charlitas antiguas que bueno las voy liberando según a mi me parece que por ahí los amigos están aburridos entonces de vez en cuando y por no tener la posibilidad en el momento de desarrollar una charlita nueva ya sea porque estoy cumpliendo con mis con mis tareas de padre o porque por ahí no surgió la oportunidad pero considero que por ahí los amigos se toman unos mates un domingo a la mañana y se miran una charlita del pasado que obviamente la podrían buscar pero hay veces que no o sea se suscribieron después llegaron al canal después y hay temas que me preguntan vamos a este concepto porque no tardaron en hacerse escuchar y muchos amigos van a saber de que estoy hablando por instagram hay temas que me preguntan y yo el contenido ya no lo puedo replicar porque ya no tengo esas unidades estoy hablando de la llave verdecita que en mis manos tuvo un desenlace trágico bueno yo siempre creí que había sido un hecho aislado no creo que pase eso con tanta frecuencia si bien pienso que no es una unidad tan espectacular como la quieren vender o sea pasémoslo en limpio si bien estoy seguro que lo que me pasó a mí fue un caso aislado abro un paréntesis qué mala suerte para los de esa empresa que justo cayó en mis manos cierro paréntesis si bien fue un hecho aislado soy un convencido que no valen lo que piensan en ningún aspecto pero bueno nada y claro no tardaron en hacerse escuchar los fanáticos diciendo podrías haber subido otra charlita tendrías que subir esa que esto que el otro claro claro si es estrategia lo que yo hago pero no por visualizaciones porque no me interesa o sea qué voy a ganar yo con que lo vean nada la verdad es esa no gano nada yo con que lo vean pero eh son preguntas que me hacen frecuentemente y yo ya no las puedo reproducir no las puedo replicar entonces tengo subido ya algunos temas que a mí me parecen de relativo interés y los libero cuando considero que pueden ser entretenidos para algunos amigos pero claro como les estaba diciendo en el instagram no tardan en mandar mensaje otra vez ensañado con esa gente que está buscando que te manden un juego de destornilladores ya tengo destornilladores tengo el juego que me compré más unidades sueltas que he ido comprando tengo y créanme que tampoco son algo espectacular es mi opinión o sea si bien no los de entre paréntesis de todas esas herramientas las que más resultados me dieron son los destornilladores así no pero bueno a lo que iba el agradecimiento al volver a mirar quizás los amigos que ya la vieron que ya conocen el tema y otros amigos que bueno cuando eso pasó había un determinado público ahora hay otro determinado público de hecho a raíz de ese vídeo se fueron un montón porque dijeron vos sos un mala leche sos una mala persona sos un mal tipo te ensañaste yo no me ensañé o sea si hubiese salido de 10 yo decía salió de 10 pero bueno que va a ser si agarran no sé cuántos canales somos los de herramientas los de cuestiones técnicas yo debo ser el más chico sin lugar a duda pero si se si se complotan 3 4 5 que tienen buena llegada y dicen que algo es premium no quiere decir que eso sea premium quiere decir que se pusieron de acuerdo porque no he visto ninguno de los eh influencer porque hay uno que le encanta que le digan así eh uno no hay uno de los influencers que yo lo haya visto en una obra con la llave eh o sea son vamos a mostrar esto que es hermoso que es pesada que pesa tantos gramos que abre tantos milímetros pero de ahí a prestar un caño mijo es otra cosa nada ya está o sea no no fue malintencionada fue elegida porque obviamente no tengo 70 yo hago una charlita por día de 30 minutos a veces con temas puntuales otras veces con temas un poco más sueltos pero siempre son 30 minutos por día yo no tengo 72 tarjetas de memoria para ir guardándolas todas o sea guardo las que me parecen que no voy a poder reproducir más o sea eh dudo vaya a comprar otra llave de esas si bien me la cambiaron y la tengo y dudo que se vuelva a romper pero o con no tanta facilidad pero si se volviese a romper ya no me interesa subir el contenido tampoco me interesa mostrarla o sea ya está esto es así terminado pero tampoco estoy hablando de la marca simplemente le estoy dando una devolución a los haters haters a los chetos eh que bueno nada se quisieron a escuchar por el instagram pero nada listo terminado ese tema eh les agradezco que lo hayan visto de hecho subí dos charlitas para obviamente poder hacer esta devolución una era la bolilla número uno del curso de gas eh que entre paréntesis si la subí es porque quiero retomar eh esa llamémosle premisa había despertado un poco de interés en algunos amigos en otros quizás no tanta no tanto interés eh no tanta expectativa no tanto entonces preferí que se nivele un poco todo y volver a la carga después bueno eh las tareas me mandaron para otros temas pero ahora ya hay obras nuevamente para para habilitar así que está bueno que vuelvan los conceptos de la bolilla número uno para ya hacer la siete ocho nueve y la final diez una de esas bolillas va a ser gas envasado pero bueno a lo que iba subí las dos la la primera tuvo muchas no sé muchas visualizaciones la otra la mitad entonces les interesa el contenido o no les interesa es así pero bueno nada quería agradecerles siempre siempre redondeando y armando eh quilombo pero no es armar quilombo o sea cuando uno cuando todos marchan para un lado y uno marcha para el otro eh siempre va a ser el lado de quilombero de la oveja negra de esto del otro pero eh a veces se necesita un poquito que uno vaya para otro lado pero no porque uno quiere ir para otro lado a la fuerza porque las situaciones reales así lo ameritan eh vuelvo a repetir no sé cuántos canales mostraron esas herramientas c2 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 ni siquiera la sacó de la caja y ahí empezamos con los choques y dos eh la mostró para aflojar un cañito que dista mucho de la que es la vida real que quiere decir esto que quiere decir esto video vidente un amigo uno de ustedes mira uno ah mira es buena pero vamos a ver otra campana mira otro un gil con sombrero no porque estos premios estos premios no la saben ni siquiera usar la llave ya son dos tipos que le están diciendo que la llave es espectacular no es tan así no es tan así está bueno que tengan al menos mi punto de vista porque hay amigos de acá del canal que compran una herramienta en base a las experiencias de uno a lo que por ahí uno comenta a como la ven a la herramienta eh desenvolviéndose en una tarea exigida entonces bueno a esos amigos no se les puede fallar yo no lo volví a mirar lo liberé y ya está o sea no lo miré después por ahí me doy a la tarea de verlo y si si faltó algún detalle en otra ocasión lo debo haber eh comentado o lo debo haber subido de vuelta porque eh no soy de falsear ni tampoco soy de de cambiar mucho de idea de hecho herramientas mota ni preguntan porque saben que acá en mi canal al menos han cambiado han evolucionado está todo más que bien con mota eh estaría bueno que que el señor mota o como se llame eh uno le mande las unidades de porquería que compró y manden aunque sea nuevas para tenerlas de adorno porque la que uno pone es la de uno o sea y qué sé yo podría haber comprado algo más económico y mejor porque uno las paga por buenas y terminan vendiendo porquería entonces qué sé yo yo he comprado y lo he contado en alguna ocasión a un distribuidor eh que viene al taller he comprado llave para caños que en algunos videos y ahora vamos a hablar del tema tiktok en algunos videos la he mostrado y se ha descabezado se ha descabezado pero no apretando un taponcito apretando dentro de las capacidades de la herramienta voló voló le dije mirá me pasó esto mirá esa ya no te la voy a llevar porque está demostrado que no sirve quedará para otro público pero el importe que vos me diste te lo te llevo un montón de herramientas y vas a ver qué sorpresitas me ha traído dentro una bolsa no les digo un exceso de herramientas pero el tipo puso su voluntad están los que me dicen y si son todas las que no podía vender no me importa me importa tres pepinos el tipo me puso pinzas de estas que yo ya le había comprado se está oxidando le voy a aprovechar y le voy a pasar un poquito así no le voy a parar de esta pinzas de estas, me trajo cintas métricas, bueno algunas herramientas más, circunstancialmente las tengo, algunas en las cajas, otras por ahí las regalé, no eran una cantidad exorbitante, otras me quedaron en la caja de coagua, que son la alicate, la pinza de punta, de mangos rojos, que son buenas herramientas, son buenas herramientas, a qué voy con esto, el tipo enmendó el error, que ni siquiera era de él, porque él es un distribuidor de herramientas genéricas, algo completamente jovista, que bueno, si bien dentro de las capacidades de la herramienta, pero estaba aflojando y está en los vídeos, estaba aflojando un caño de media, galvanizado, porque se cruzaba el tramo, si bien yo estaba haciendo la cañería nueva, estaba desarrollando la instalación del baño, pero se me cruzaba y dejarlo ahí era incómodo, era incómodo para seguir trabajando en el tendido que uno estaba haciendo, entonces bueno, decidí aflojarlo y el tipo se hizo cargo, Mota, una empresa espectacular y bla bla bla, con no sé ni de dónde vienen, las que yo compré y me defraudaron, son Mota, Spain, España, traté de ver primero en la ferretería que la compré, esto quiero que sepan que pasó en una época que ni siquiera manejaba redes, hablé con el muchacho de la ferretería que se recontraindignó, porque incluso había comprado como para proveer a los talleres del barrio, y saben los amigos de la zona, del amigo Lucas, la ferretería de Lucas, de primera junta y congreso, el muchacho compró como para proveer a todos, y no eran económicas, las compró por buenas, porque siempre fue un muchacho derecho y siempre quiso tener calidad, pero bueno, como todo, hay que pagarla, no hay problema, de a una, de a dos, de a tres, la vamos a ir comprando, tenía llaves estriadas de 30 a 32, que la terminé comprando por una cuestión de que ya le había dicho, pero me dice, esta para las puntades que va genial, que esto quedó, sí, ya sé, son las medidas y tiene el ángulo perfecto, una porquería, una porquería, por eso acá, mota no van a ver, herramientas marca mota no van a ver, lo mismo que las verdecitas, que por ahí las van a seguir viendo, porque tengo algunos destornilladores que circunstancialmente voy usando, pero herramientas que me defraudan, yo ya no recomiendo, o sea, no sugiero, recomendar no recomiendo, pero no sugiero, capaz que usé mucho la palabra recomendación, y me parece que recomendar está más orientado a otro tema, yo trato de cuidar bastante mis dichos, porque después esto queda y hay que ver quién lo escucha y cómo lo reproduce, pero eso, yo les sugiero lo que a mí me da resultado, cuando a mí algo me da resultado, yo digo, muchachos, es por acá, pero bueno, están los que validan mi opinión y están los que dicen, no, este es un gil, y bueno, es así, pero bueno, nada, vamos a abrir la cartuchera, vamos a sacar las unidades, yo había empezado a hacerlo, después dije, bueno, ya que estoy, grabo para los muchachos, se había oxidado la cabeza de culebra, como dije, igual le vamos a pegar una limpiecita a todas las unidades, y ya la próxima vez van a haber herramientas distintas, tengo para incorporar algunas unidades, y dar, te baja a otras, te baja, sacarlas por ahí de la rutina, para darle paso a otras tomas de contacto, bueno, esto lo estoy haciendo para que vean la oxidación y la verosimilidad de mis dichos, si no van a pensar este tipo, la tapita que llevé para tapar el lavatorio, hay que ir con todo a los domicilios, hay veces que no, la irimo, la irimo, para hacer irimo, la verdad, que la cabeza de culebra se oxidó un poco más, pero estamos hablando de irimo, y es una herramienta que está orientada a la plomería, por ahí, esto es exceso, no debería haber pasado, pero bueno, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, bueno, la pinza de punta total, si bien participó y se mojó, no ha pasado demasiado, pinza de dos posiciones, la marca Crossman, herramienta que va, va bien, me gusta, bueno, la de 18, que llevo, ya lo saben, para la bujía de la zanela, di con una carburación que me da 25 kilómetros por litro, lo quieren creer, lo creen, si les interesa, después les paso el detalle de cómo configurar los chicleres, 25 kilómetros por litro, tendría que probarlo en la autopista, a ver, a qué cantidad de revoluciones, a qué cantidad de RPM, aparece la falla, porque es obvio que se va a quedar corta, se va a quedar fina, lo que denominamos, se quedó fina, le falta un poquito de morfi, pero bueno, nada, bueno, las cabecitas cotidianas que llevo, bueno, este destornillador quizás en algún momento le di la bienvenida en el canal, es tal, tengo esta unidad y algunas otras más, se podría decir que hay un paralelismo con estos, con los de la línea Inco, si bien no es el video de la comparativa, pero un dato al pasar, les dejo un dato al pasar, les dejo un dato al pasar, si bien lo mostré en algún momento, pero no le había dado participación en cuanto a lo que es el oficio, así que bueno, empieza la toma de contacto con estos, también tengo PH2, bueno, este es el 6x150, que en plomería es una de las medidas más recomendables, ya sea para, desde los tornillitos de los volantes, a cualquier tornillo de sopapa, de lo que sea, que tengan que tocar, es una medida bastante, bastante cómoda, bueno, sin tecladora siempre llevo, teflón, de alta densidad, recuerdo la época del megaflón, no lo pude conseguir más, al menos las casas de sanitarios donde yo me manejo, no hay, están vendiendo ese de la línea Taxa, que bueno, verdaderamente no sé si es recomendable, se me oxidó un poquito la Crossmaster, linda llave, linda llave, lo que sí, en el lugar que las vi, donde las vendían, es en Easy, yo me acuerdo como si fuera hoy, de hecho están los videos, el día que las compré, las pagué 1100 pesos, hace 3, 4 años, 3 años y algo debe hacer, la última vez que anduve por Easy, estaba 10 veces más, o sea, 10 veces más y algo, ahora que lo pinte, no, estaba muchas veces más, porque estaba 17 mil pesos la unidad, 17 mil pesos, no sé si llegaría a valer 17 mil pesos, pero bueno, podría ser que no esté tan volada, todo depende con los ojos que miremos, la economía de hoy, que está compleja, está compleja, hay un cálculo muy simple para hacer, o sea, hagan la cuenta, de cuánto se necesita para vivir por mes, fíjense cuántos días quieren trabajar en el mes, si 20 o 25 o 24, por los sábados, bueno, de ese número, obviamente, divídanlo por 20 o 24, y se van a dar cuenta lo que hay que ganar por día, les pido por favor no se asusten, pero bueno, está costando que los clientes, admitan esa cuenta, y más o menos, la acepten, que no es mala voluntad del cliente, no es falta de voluntad del cliente, es que no hay, o sea, no hay, y bueno, quedan pendientes, quedan para cobrar, porque tampoco se puede dejar a la gente sin agua, tampoco se puede dejar a la gente sin luz, y hay gente de confianza, pero yo no soy de la idea, de que alguien, se quede sin comer a la noche, porque me tiene que pagar a mí, o sea, vamos a partirla, porque yo también tengo que comer a la noche, vamos a partirla, o sea, dame la mitad, y la otra mitad, cuando pueda, pero ese cuando pueda, y ya se lo digo en la cara, ese cuando pueda, que no sea, que no me llamás más, o que, te olvidaste, y ya fue, porque yo te lo voy a hacer acordar, pero bueno, yo sé, que es la realidad de hoy en día, y a mucha gente, la está haciendo trastabillar, como, alguna vez, nos pudo haber pasado a todos, por eso hay que ser empático, con algunas situaciones de las personas, y bueno, saber con quién, y hasta cuándo, arriesgar, porque después se termina perdiendo el cliente, así nomás, o por las buenas, o por las malas, se termina perdiendo, las buenas, es, dejar, y las malas, es llamar, 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 te acordás, te acordás, te acordás, te acordás, y que digan, un día o uno termina bloqueado, y después ya no saludan, pasa mucho, pero esto ya era antes, pasaba mucho, con los pibes, los pibes de delivery, que hay algunos que son completamente derechos, y no es un factor común, ni del momento, ni de las personas, pero, pasa, pasaba, y pasa mucho, que vienen, resuelven la situación, necesito seguir trabajando, por favor, resuélvamelo, y son motitos 110, 150, 150, ya es más común, que la 110, ¿por qué? porque, por ahí hacen para las aplicaciones, entonces necesitan, un poquito más de velocidad, más de ciclística, resuélvamelo, si usted tiene algún repuesto, si, siempre hay algún repuesto, yo termino un cambio de transmisión, viene el cliente, acá lo tenés, no, no, yo para qué quiero eso, tenerlo vos, si no te sirve, si no tiralo, queda ahí, yo eso no le gano, ni 5 pesos, viene uno de estos muchachos, que necesita una mano, se lo armo, listo, se van, quizás, dejan lo que tienen en el momento, en el mejor de los casos, y, después no vuelven más, está bien, no es con todos así, porque, obviamente, uno no es un gil, y además, uno tampoco está para que, para que lo estafen, o lo iba a decir una palabrota, pero bueno, no está para esas situaciones, por edad, por experiencia, por, porque también uno tiene clientes, macanudos, me ha pasado, de que clientes, siempre, de ese tipo, de ese tema, me vengan a pedir disculpas, por las conductas, que pasaron, gente, o, por las conductas, que tuvieron gente, que circunstancialmente, me recomendaron, para trabajar, y, bueno, nada, no es culpa de nadie, ya está, no es tu culpa, que va a ser, esto es así, fijate, si lo ven, hacerle saber, que viniste acá, pedirme disculpas, nada más, te hizo quedar mal a vos, nada más, pero, acá no corres, es así, pero bueno, nada, como les estaba diciendo, bueno, circunstancialmente, se dieron un par de circunstancias, bajé tiktok, porque quería ver una situación, que ya la he hablado, de las pinzas macarty, bla, 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 se dio, que tuve la posibilidad de hacerlo, porque tengo este teléfono, que espero que se haya grabado, con un sonido aceptable, no digo espectacular, porque, no sé si es una falencia, o bueno, es así el teléfono, bueno, se dieron los factores esos, que justo surgió el tema de las pinzas, y macarty, y tuve este teléfono, me lo pude bajar tiktok, y primero y primero, punto uno, estuve viendo mi cuenta anterior, que la puedo seguir utilizando, la puedo recuperar, porque tengo siempre las mismas direcciones electrónicas, y los mismos números, o sea que, entro con la otra, y estoy ahí, pero bueno, vi que pasó sin pena ni gloria esa cuenta, entonces, como que dije, arranquemos de cero, hice otra, por el momento no subí nada, pero, la verdad que, podría hacer ruido ahí también, o sea, no piensen que, que voy a tener, 70 mil seguidores, pero podría meterle un par de piedras, o un par de palos en la rueda, a determinados giles, que ahí se creen que, la mueven, y no la mueven tanto, pero, prefiero seguir acá, dado que me parece que, el contenido, no analicé, YouTube, la verdad que, de los que es, temas técnicos, y algunas cuestiones, que me interesan, en forma personal, no salvo, no es que me pongo a ver, pero, por lo que vi, el otro mediodía, que mis hijas, estaban durmiendo, la carrera estaba, muy aburrida, demasiados autos, dentro de un segundo, un embole, no hay posibilidad, de sobrepaso, nada, tienen que, o meterle, 500 caballos más, o, no sé, poner la caja, en H de vuelta, que haya una caída, de presión, y se pueda, pelear con la succión, y todo ese tipo de cosas, porque, es muy aburrido, la verdad, es muy aburrido, al menos me pasa, a mí, a mí, y con los autos, de nueva generación, la verdad, que, entonces, me puse a mirar, TikTok, y eso, mirá, 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 no sé la cantidad, no sé la cantidad, de gente, que hacen vivo, ya, se acabó, la televisión, se acabó todo, gente haciendo vivo, hablando de, si yo considero, que, que por ahí, estas charlas, son chavacanas, y burdas, la verdad, que me sentí, no digo Einstein, pero, me sentí, un poquito, más iluminado, dado que, bueno, digo, voy a ver, que tienen, para decir, estos dos, una parejita, de, no sé, no quiero entrar, en prejuicios, no es mi estilo, pero, imagínense, por los kilómetros, para abajo, y nada, ahí hablaban, y, discutían entre ellos, y, ya, unos, ve, esa, ese estilo de vida, ese, no digo, por la humildad, eh, ni, ni, por lo, por la vivienda precaria, no me malinterpreten, porque yo he trabajado, en esos lugares, y han puesto la moneda, como corresponde, no estoy hablando de eso, pero, por ahí, manejan unos códigos, que uno no comparte, no comprende, tipo, encapuchado, con, con gorrita, dentro de la capucha, adentro de la casa, hablando con la esposa, en términos, carcelarios, pero eso no hay problema, porque cada uno, muestra lo que quiere, esto es así, es una red, pero, lo raro, es que había más de 500 personas, dos tipos tomando mate, una pareja tomando mate, y, nada, qué sé yo, y encima le hacían aportes económicos, dije, mantenete lejos de esto, no es lo tuyo, hiciste bien en irte, hace, dos años, no me acuerdo, cuando dejé de subir, porque vi que no tenía sentido, yo iba para acá, y todos iban para el otro lado, y no, no despertaba interés, pero, vi si estaban todos los videos, están todos los videos, no tuve denuncias, no me bajaron ninguno, hay montón de videos de ecoagua, de los recorridos que yo hacía, en tiempo real, eso está todo ahí, me he bajado algunos, pero, al que voy, podría subir un poco de contenido, de ahí, pero no, créanme que no, no es lo mío, incluso, algunos me están siguiendo, y no tengo contenido, o sea, es muy cómico, me están siguiendo una cuenta vacía, pero bueno, qué sé yo, pero nada, el que gira acá, es gira ahí, es exactamente así, es exactamente así, así que nada, gente, eso es más o menos un resumen, del lunes, y del fin de semana, se me han mojado las herramientas, parece mentira, algunos, algunos lo consideran, ah, ya, se te majan, es para que te miren, no, no es para que me miren, yo lo tengo que hacer igual, mi vida fue siempre así, limpiar las herramientas, y ahora tengo la posibilidad, ahora, desde que estamos acá en el canal, y qué sé yo, ya lo hago, lo hago todos los días, y bueno, es así, qué sé yo, es así, es así, tengo que lavar esta cartuchera, la voy a meter en el lavarropa, porque ya está poco presentada, pero, la verdad que la tipa, funcional, funcional, duradera, si no hubiese sido por el palo que me pegué con la salida, y no hubiese sido por el palo que me pegué con la salida, por ahí, este raspón, este otro, no lo hubiese tenido, estuve peor, que late de la orejita, y quedó arrastrándose, pero tampoco fue gratis, observen que, ahí se melló, se cortó, pero la voy a poner en valor, porque está buena, igual por Mercado Libre, se puede comprar, creo que, aparece como cartuchera, Curcat, y listo, se compra, se compra, porque me acostumbré a la, a la cartuchera, tengo cajitas chiquitas, para llevar herramientas, pero, me ha sido más funcional, tornillos, cueritos, no sé si mostré, todo lo que estoy sacando, de elementos, que por ahí uno lleva, el otro día, el viernes, le metimos dos horas, de charlita, muchachos, me imagino, los que se la vieron, hasta el final, igual algunos, no se la vieron, hasta el final, se terminó de subir, la charlita, tiene dos horas, y a la hora cinco, espectacular charlita, no la viste toda, no me mientas, pero bueno, nada, los amigos quieren mostrar el apoyo, y yo agradecido, agradecido con esas personas, que la miran, que por ahí, consideran el contenido, la verdad, me gusta, me gusta, y está bueno, que así sea, porque por algo, uno lo hace, bueno, vamos a limpiar un poquito, a desoxidar, estas herramientas, se vean, es muy leve, es un pequeño óxido, de un par de horas, hablando de la zanela, la zanela cumplió, 12 mil kilómetros, 12 mil kilómetros reales, o sea, para los, me siento nuevo, el tipo hace una herramienta, y se siente, para los que dudan, de que esa moto, es modelo 2008, y tiene 12 mil kilómetros reales, bueno, los invito, a que vengan, abran el motor, miren todo, y después me digan, si es verdad o no, ya me cansé, de responder, que esto, que el otro, que está muy gastada, de las gomas, que está hecha pelota de acá, la moto era 0 kilómetros, tengo los videos, ahí en TikTok, en la cuenta anterior, que la compré, con 30 kilómetros, de un jubilado, ya toda esa historia la saben, quizás, desde que la tengo, tengo el uso, cotidiano, después, el asiento, está reseco, o sea, uno al sentarse, ya se produjo, la rajadura, en el cuero, símil cuero, después voy a ver, si le compro una funda, para que quede como corresponde, bueno, sumado a que hubo un montón, de falencia, la moto, nada, es una moto, que tiene ese kilometraje real, al día de hoy, 12 mil kilómetros, después del último video, que creo que fue a los 11, no ha fallado nada, es como que se viene manteniendo, sacando que tuve que, engrasar la cadena, un par de cosas, que son mantenimiento, preventivo, o sea, lleva ese mantenimiento, pero bueno, nada, por ahí me ha, surgido la necesidad de hacerlo, en un momento que, que no, podía parar la moto, o sea, podía haber agarrado otra, e irme a hacer las cosas cotidianas, pero, para determinar, tengo, tres motos, circunstancialmente cuatro, tener asegurada, las cuatro motos, para yo agarrar la que quiero, e irme, me sale, bastante plata, entonces, tengo asegurada esta, y, ya está, ando con esta, que, prefiero, toco madera, que se lleven esta, y no el Daytona, no el 750, o no la, chilera 150, con el motor enfierrado, espero ser claro, pero bueno, nada, obviamente, es una herramienta de laburo, cumplió los 12 mil kilómetros, motorcito fiel, va bien, de vez en cuando, se corta algún rayo, que lo puedo cambiar, sin desmontar nada, con mucho cuidado, con alguna mania, bueno, tratar de alinearla, que es sencillo, después le voy a centrarla, no alinearla, centrarla, después le voy a hacer un videito, en algún momento, de cómo centrar, sin desarmar nada, les anticipo, porque muchos dicen, ah, ya sé, les anticipo, que hay que desinflar un poco la rueda, porque si no, pueden correr riesgo de, de, morderla, después les explico bien, cómo es la situación, pero, se puede, centrar, con la rueda puesta, no es un centrado, perfecto, como ponerla en el gramil, pero, se puede hacer, que nos ahorramos, de hacer la puesta ahí, que no sacamos la rueda, no desarmamos la cubierta, tiene las gomas nuevas, tan duras, meterle barreta, por ahí, si es un rayo solo, el que se cortó, no es necesario, desmontar todo, ponerla en el gramil, es como se debe hacer, pero, también se puede solucionar, de la manera que les cuento, o sea, no es, no es algo que haya inventado yo, es algo que, los de la antigua escuela, generalmente, hacemos, si es un rayo, dos rayos, pero bueno, le tengo que cambiar el aceite, lo hago cada 3.000 kilómetros, estamos entrando a los 12, si, cada 3.000 kilómetros, ni 4, ni 1.5, 3.000 kilómetros, le pongo aceite estándar, no, el aceite generalmente, lo hago yo, no, no es que me pongo a hacer el aceite, lo preparo yo, con, antifricción, con esto, con otro, y hago un aceite, que, va muy bien, porque, se puede encontrar, cómodamente, cada uno de los cambios, puedo, encontrar el punto muerto, sin que la moto, esté en movimiento, el aceite, cuando, es lubricación compartida, entre lo que es la caja de velocidad, y el motor, es bastante difícil, sintonizarlo, siempre hay que poner, lo que diga el manual, si les gusta, experimentar, como a mí, que hace como dos meses, que vengo carburando, para invierno, bueno, después voy a tener que tener, dos meses más, para carburar para verano, pero, ya la del verano, la tengo, lo que pasa, que en invierno, vengo haciendo ensayos, y hay veces que, los inviernos no son tan fríos, entonces queda bien, la otra carburación, pero bueno, yo me entiendo, a lo que voy, cuando, la lubricación, es compartida, por caja, y motor, es medio difícil, sintonizar todo, para que, para que ande bien, para que ande bien, en lo que sería la caja, vamos a necesitar, un aceite, un poquito más, liviano, depende del estado, del motor, el aceite liviano, puede llegar fácilmente, a lo que es, la cámara de combustión, en este caso no, en este caso no, porque está bien, de compresión, está bien de alos, es más, la ablande como corresponde, a la antigua escuela, está bien, la moto está bien, pero bueno, hay que buscarle el aceite, tiene que tener antifricción, un montón de detalles, que hacen que, Chinard, y todo como es, sea más funcional, el día que la tenga que abrir, le meto todo fierroso, onda, y se acabó, ya está, ya lo decidí así, de hecho, voy juntando, un cigüeñal, falta para eso, falta, estoy al 10%, de lo que va a dar la moto, pero bueno, para todos los que me dicen, tiene mucho desgaste, en los posapiés, tiene, no, tiene la óptica, que, si, la óptica era una porquería, venía con, con lámparas incandescentes, que no tenía buena iluminación, yo la modifiqué, le metí una lámpara de iodo, bueno, no es de alta y baja común, es, después se las detallo, pero le he hecho tareas, que la fueron, poniendo en época, sin usar elementos de época, a ver si me entienden, o sea, es fácil ponerle un krillet, y ya está, tenés una luz espectacular, pero, vamos a tratar de no ser tan fantasma, ¿no? bueno, vamos a desoxidar, vamos a desoxidar, y ya está, este era otro que me preocupa y y y y y y y y van quedando si bien es un óxido leve pero bueno la cabeza de cobra la cabeza de cobra es la que más se había oxidado pero ha quedado obviamente óptima nuevamente porque es algo algo muy superficial no pero no hay que permitir que el óxido avance en las herramientas el otro día estaba haciendo un videito cortito pero ya estaba la charlita de dos horas y me quedo afuera quería mostrarles no me acuerdo qué amigo preguntó por la vaco 72 bueno esta es la más nueva no sé si la luz me va a ayudar esta es la más nueva que yo tengo después voy a hacer el videito cortito que la debo haber usado tres o cuatro veces nada más la debo haber usado tres o cuatro veces como para despuntar el vicio dado que bueno nada tengo otras que si las he trabajado y las he recontrautilizado esta la tengo no sé si a modo colección pero bueno yo le llamo que nacieron para no hacer nada son herramientas que salieron de la fábrica llegaron a la ferretería y muchas unidades que tengo nunca las he utilizado pero previamente tengo otras que si utilicé esta bueno las he conseguido en su época las he utilizado yo era sigo siendo pero antes era completamente fanático de comprar las herramientas y utilizarlas a más no poder y comprar otra para tener guardada siempre me gustó esa mecánica esta con estas siglas con el nombre el modelo las dimensiones de la herramienta y la apertura es un modelo que según se consigue poco y es el que a mí más me gusta modelos posteriores han venido simplemente con la leyenda vaco 72 de los dos lados este dice bueno vaco industria argentina esta herramienta la debo haber utilizado tres o cuatro veces en tareas muy leves está el cartoncito azul por ahí así que ésta vuelve acá a la estantería y a ver si encuentro alguna acá acá hay una vaco 72 una vaco 72 con las diferencias estéticas que les comento incluso ésta todavía dice industria argentina tengo una que dice vaco 72 10 pulgadas de los dos lados o sea han ido disminuyendo la cantidad de detalles obviamente en la anatomía de la herramienta que si bien puede parecer algo algo irrelevante para la calidad de esas herramientas a mí me interesaba esos detalles porque bueno como dije vaco tiene muchos fanáticos yo no soy un fanático de vaco pero de algunas unidades sí de algunas unidades sí la 224 es un clásico la línea 69 a la 75 de francesas son espectaculares para mí son espectaculares algunas medidas de destornilladores mango verde las pinzas creo que la mostré pero tengo una tengo tres en realidad que fueron utilizadas en distintas etapas de mi vida tengo tres vaco de 200 milímetros o de 8 pulgadas la verdad que muy buena herramienta al principio dos de las que compré me acuerdo que vinieron pesadas después con el uso se fueron ayornando se fueron acostumbrando a la tarea y se liberaron quedaron perfectamente bien pero estaban como ajustadas de fábrica venían ajustadas de fábrica este destornillador lo vamos a lavar un poquito tengo el vídeo cortito ese que les dije después quizás en algún momento lo libere o haga otro porque dije los muchachos se comieron dos horas de charlita no van a querer ver 10 minutos más de la yae francesa vaco de hecho en el canal en distintas épocas en distintas en distintas circunstancias bueno yo he mostrado las francesas y siempre dije lo mismo vaco tiene un segmento aparte en el canal no forma parte de por ahí cuando uno habla de francesas picos del oro o bueno no entran en el montón porque los fanáticos son gente susceptible es como pegarle a la madre siempre hago lo mismo ya me van a agarrar por la calle van a decir vaco es lo mejor que hay en el mundo no es tan así vaco según leí y ratifique mi lectura en el canal del querido amigo Gregorio vaco es una marca que pertenece al grupo snap home y bueno williams que tengo llaves williams he comprado porque en una época gente que vendía williams automáticamente pasó a vender y limo me acuerdo en esa ocasión el muchacho de la ferretería que me venía vendiendo williams a un precio muy accesible y la herramienta buena sin mediar palabra donde le faltaba llaves tubos williams llaves comas tubos de la marca williams empezó a reponer con irimo bueno todo lo bueno que me dijo de williams me lo volvió a decir de irimo las mismas palabras cambiando el nombre hago dos lecturas o son muy buen vendedor o estás hablando de la misma herramienta soy un tipo memorioso y simplemente cambiaste el nombre me dice no lo que pasa que son son lo mismo me dice son las mismas herramientas no son tan la misma herramienta pero sí y estoy hablando de 10 años atrás no había tanta difusión o yo no estaba tan metido en investigar determinadas cosas pero bueno hay una un nexo entre williams e irimo como leí en el canal del querido gregorio son del mismo grupo no lo hubiese pensado de williams pero bueno se ve que también se tuvo que bajar los pantalones antes napon y ceder pasa y bako forma parte de ese grupo Stanley me parece que también pero eso lo digo yo me parece que también forma parte del grupo snapon van a terminar siendo todo la misma llave y se acabó estoy viendo también si puedo conseguir porque me interesó me interesó de lo fea que es me interesó de lo fea que es la pinza wotfow wotfow o algo así no sé la mostró el amigo gregorio y no lo dejó contento para mí antes de empezar a antes de que el amigo empiece a hablar viendo el vídeo digo pero esa tiene que tener algo que ver con total con inco con algo tiene que tener que ver porque es una mezcla de todas las unidades o sea de las unidades económicas de la multifunción una pinza que uno la ve y es impactante o sea esto promete y es una pinza de uso jovista por lo que dijo el amigo entonces está interesante es una pinza que tiene presencia quizás sobrevaluada no sé a mí me dio esa impresión aparenta ser rabiosa pero es jovista y terminan siendo las mejores herramientas terminan siendo herramientas muy fieles acá en este canal ustedes saben que con respeto sin faltar el respeto entre amigos entre los comentarios ni nada pueden decir pueden comentar pueden sugerir lo que quieran acá no se borran los comentarios acá no hay censura siempre que haya respeto es más los que miran los videos pueden no estar de acuerdo conmigo me lo pueden decir no hay ningún problema pueden criticar el canal el contenido a mí tengan un poco de respeto con los comentarios de otros amigos porque ahí voy a ser yo el que tome las medidas en caso de no creo que vaya a borrar ningún comentario pero bueno por ahí se van a comer una respuesta de esas que dicen para qué dije me salió más caro el vuelto que la mercadería si a veces no hay que meterse en un ring sin saber boxear pero nunca les voy a borrar un comentario ni los voy a censurar por nada o sea no es mi estilo los que siguen el canal saben saben cómo llegó mi historia de vida de la mano de la censura estoy hablando que ni siquiera la padecí yo pero soy el fruto de una situación de censura van a tener que ver videos antiguos o esperar que en algún momento cuente de vuelta la historia pero es un tema sensible si bien tengo mis ideas no soy apolítico pero la libertad de expresión en cualquiera de sus aspectos para muchos es una pavada quizás no tiene demasiado rigor el borrar un comentario pero le estás borrando la opinión a una persona sobre algo que vio está opinando libremente de algo que vio que le puede gustar o no estás exponiendo algo público si no cerralo cerra el canal y quedate con los que te dicen que está todo lindo lo digo por por la gente que que borra los comentarios y eso yo no sé yo no sé qué tan prolijo la verdad que es un factor para analizar es un factor para analizar porque qué tan prolijo querés tener el canal que no haya un comentario eh mencionando no lo vi el comentario porque obviamente está borrado y obviamente el canal ese ya ni me aparece lo tengo que buscar yo pero a lo que voy eh qué tan prolijo lo querés tener que no haya una contradicción en tus dichos te hacen quedar como Gil es así te hacen quedar como Gil es como cuando fue el caso de las Baco que se parece una P que se parece una S bueno también pero a lo que voy si bien acá también tengo gente que me comenta me discute he discutido con gente que trabaja en Metrogas y si todavía están pueden dar fe hemos cambiado opiniones hemos hablado esto es así eh nunca te van a decir que está todo bien que está todo hermoso que está todo genial pero si te mandaste cualquiera estás hablando sin conocer sin estudiar el tema bueno ya ni siquiera se te está pidiendo que use las llaves se te está diciendo que por lo menos te aprendas el discurso de lo que tenés que vender que se yo eh a mi no me parece o sea cual 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 es la finalidad de tener un canal que solo sean comentarios positivos cual es la finalidad explícamela porque no la entiendo eh no se lo estoy diciendo a nadie en particular porque como dije acá es libre y después me dejan un testamento así que no tengo ganas de leer y calentarme al divino voto es retórico pero cual es la finalidad yo no lo veo demasiado lógico o productivo que se yo pero bueno así está acá se puede hablar de lo que coincides no hay ningún problema siempre que esté dentro del marco del respeto dejan la pregunta yo les respondo pegan el ego es una cuestión de ego y de vergüenza vergüenza uno pasa vergüenza y es como como me va a decir eso como no me di cuenta no no pero los que opinamos distinto somos los mala leche bueno gente los voy a ir dejando porque ya me parece que si se quedaron se deben estar aburriendo o deben decir cuando termina este y la idea no es esa la idea es que se entretengan que vamos a bajar esto que pasen un rato ameno seguramente voy a hacer una charlita pero la voy a hacer desde mi casa porque ya hace varias horas que estoy en el taller también tengo ganas de estar un poco en mi casa llegar preparar algo para comer pegarme un bañito vieron como es esto me quiero cortar el pelo pero es increíble como ha cambiado la peluquería y esto lo noto después de la pandemia si bien yo me corto dos veces por año el pelo como mucho si dos veces o tres como mucho por año pero antes por eso es que no vivo todas las semanas en la peluquería eh noté que después de la pandemia había que empezar con turno que esto que el otro en el contexto estaba bien pero ahora ya no estamos en ese contexto y hay que sacar turno generalmente son en horarios que no yo no puedo porque los que puedo eh el tipo tiene que dormir o ya tomo otros turnos antes íbamos a la peluquería nos sentábamos esperábamos a que nos toque el turno nos cortábamos el pelo se acabó acá en Aedo estaba estaba ya creo que no está por cuestiones cronológicas eh está cortando el pelo a San Pedro estaba Pascualito capaz que sigue vivo y cerró o capaz que sigue y está abierto pero qué pasa Carlito Pascualito tenía la particularidad que nos cortaba el pelo a todos de la misma manera si bien yo siempre fui clásico o pelo largo o raya se acabó no tenía demasiado pero ahora hay que elaborarlo un poquito porque depende cómo me lo corten me conviene parecerme al muchacho de los infomerciales sacar todo y se acabó pero creo que todavía puede tirar un poquito entonces tiene que ser un tipo que lo sepa manejar si bien lo que yo me voy a hacer es el corte que me hice la vez anterior a que me corté voy a rapar todo y voy a dejar arriba un copo un pedazo ahí de pasto como para que vean que uno no le importa absolutamente nada y lo voy a hacer así como la otra vez pero no logro ver que uno de estos estilistas me den un turno para poder cortarme el pelo pero bueno nada estoy en el estilo de viejo rocker de los 80 y bueno estoy tratando de cortarmelo pero no estaría logrando este año no me dejé la barba en ningún momento quizás llegue posteriormente ese estado mi relación con la barba ustedes saben cómo es tres cuatro días sin afeitarme barba Facundo Cabral porque ya está es así y después ahora me estoy sintiendo cómodo afeitadito todas las mañanas pero bueno nada son épocas son etapas gente les dejo un saludo cualquier duda cualquier sugerencia cualquier pregunta ya saben me la hacen saber noto que están preguntando algunas cosas en videos viejos cuando entro a ver el comentario hay cuatro comentarios más sin responder hace seis meses obviamente esa gente ya encontró una respuesta encontró una solución lo respondo igual por cuestión del respeto pero algunos de esos contenidos los voy a reflotar y bueno nada los vamos a volver a hacer los vamos a volver a ver estoy hablando de interrupción de electricidad por tapones con llave bipolar bueno acoples rápidos el video de acoples rápidos creo que es uno de los más vistos en el canal lo hice prácticamente sin elementos creo que es el video más visto el de tablero como les dije con tapones y llave también otro de los más vistos ese contenido se puede mejorar un poco se puede ayornar en cuanto a imagen pero muchas preguntas sobre eso eh sopapas de de bachas sopapas de lavatorio de vidette como se salen como se ponen porque se lleva sellador no lleva sellador montón de consultas que para uno es algo básico y obvio pero evidentemente son los problemas cotidianos que la gente está tratando de evitar de contratar mano de obra y buscan respuesta en videos así que bueno a todas esas personas que me preguntaron ya les voy a elaborar otra vez el contenido y bueno lo vamos a dejar un poco más ayornado a esta época les mando un saludo seguramente haga la charlita desde casa así que nos vemos en un par de horitas depende de cuánto tarde en subirse este video les mando un saludo un saludo con un saludo uo un saludo